Dream, 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 dream Dream, 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 yo te sueño a ti Y mi amor es para ti Y cada vez que al despertar junto a mi no estas Solo puedo soñar Dream, dream, dream Cuando me siento gris y necesito un abrazo de ti Yo solo puedo soñar que a mi lado van a estar Dream Juntos vamos a estar, nuestro sueño realizar Cada día yo te amaré Y verte sonreír, feliz, por siempre yo te cuidaré Yo te sueño a ti Y mi amor es para ti Y cada vez que al despertar junto a mi no estas Solo puedo soñar Dream, 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 dream Juntos vamos a estar, nuestro sueño realizar Cada día yo te amaré Y verte sonreír, feliz, por siempre yo te cuidaré Yo te sueño a ti Y mi amor es para ti Y cada vez que al despertar junto a mi no estas Solo puedo soñar Dream, 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 dream Dream, 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 dream Weepa 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 Weepa